Octubre, no solo conocido por ser el inicio del otoño, sino también como la temporada de la gripe. Ando bien mala, ya tengo como casi un mes enferma de la tos de la gripe. Enfermedad que puede ser contraída al respirar o tocar áreas infectadas. Y según el Dr. Lee, los más propensos a contagiarse son pequeños menores de 5 años y los mayores de 65. Explica que los síntomas son sentirse cansado, con náusea, ganas de vomitar, dolor muscular, alta temperatura e incluso empiezan a perder el apetito. Según este experto, la razón por la que muchos empiezan a enfermarse es porque el sistema inmunológico está tratando de ajustarse al clima. Y al tratar de lograr ese balance, agota sus defensas exponiéndolo al virus como la del gripe. Pero dice que al vacunarse podría disminuir esa posibilidad. Yo lo hago siempre en este tiempo para de esa manera no tener el virus del flu y me pongo más mal, así que sí lo hago yo. En el condado de Yolos se ha reportado una muerte conectada con la gripe. Como nos cuenta el Dr. Lee, es importante no descuidar de su salud. Él confirma que la gripe podría causar la muerte si sus síntomas son ignorados, especialmente entre las personas más vulnerables. Por eso es bueno vacunarse para prevenir esa enfermedad. Nos cuenta que uno de los mitos del que siempre escucha es que la misma vacuna les da la gripa, por lo que dice que eso es falso, ya que dice que es posible que contrayeron ese virus antes de la vacuna. Mientras tanto, asegura que es mejor vacunarse en el mes de septiembre antes de esta temporada. En Sacramento, Susana González, Noticiero Telemundo 33. ¡Gracias por ver el video!